Michoacán inició la aplicación de la vacuna contra la influenza AH1N1. 15.480 vacunas contra la influenza humana AH1N1, las cuales ya las tenemos en nuestros almacenes. Al IMSS también ya llegaron. Nos llegaron 11.870 dosis y inicialmente vamos a vacunar al personal de salud. En la primera etapa, el biológico servirá para inmunizar al sector salud compuesto por más de 8.000 trabajadores en el estado. Bueno, a mí me da mucho gusto de que el personal ya de enfermería vaya a recibir esta vacuna porque es el personal que está más expuesto, pero que está pues directamente con el paciente. La segunda etapa contempla vacunar a la población vulnerable, como mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños. Esta no es una vacuna abierta para toda la población. Es una vacuna inicialmente para personal de la salud, para agentes con riesgo como son. González Jiménez aseguró que el objetivo es vacunar más de 400.000 michoacanos. El gobierno federal pretende enviar otro paquete del biológico a las delegaciones regionales. La meta a vacunar dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social son de 433.000 personas. Hasta la fecha, se han confirmado en Michoacán 2.719 casos de influenza AH1N1 y 16 defunciones desde el inicio de la epidemia el pasado mes de abril. Con información de Marina Martínez, informa Quasar TV.